¡Suscríbete! 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 Vamos a votar, el de uno que edifica la fuerza de los camaraderos. A votar, a votar a Palabindas. ¡Eh! ¡Vamos Palabindas! ¡Eh! 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 Y las tableras significan la alegría. ¡Eh! ¡Eh! Los colores misterios vienen los carnavales. ¡Y la vez van a derrotar a la madre vida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puchi, puchi, carcaran! ¡Puchi, puchi! ¡Eh! 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 ¡Puchi, puchi, puchi! ¡Eh! 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 ¡Aleluya! 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 ¡No hay caídos, señores! ¡Muchis, mochis! ¡Eso! ¡Aleluya! ¡Y se prepara, señores! ¡Barrantos, martes! ¡Con la rica edad! ¡Cervecita! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchis, mochis! ¡Vamos, martes! ¡Barrantos, martes! ¡Los mavenes! ¡Vamos! ¡De entrada de los montes! ¡Muchis, mochis! ¡Muchis, mochis, mochis! ¡Los mavenes! ¡Que tiene parte de la becina! ¡Eso! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos muy bien votos! ¡Vamos muy bien votos! ¡Ey! 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 Orgo rico rico rico! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!